Música Pero eso que está sucediendo entre Huracán Castillo y el Invader número uno Enfrentándose a esta pareja de Overkill, la intervención del Bronco número uno Al principio solamente le presentamos un prólogo de lo que pasó Pero en realidad vamos a presentar en completo que fue lo que sucedió Así que el señor director, vamos a verlo La acción es fuerte entre el Invader y Huracán Castillo frente a los Overkill El campeonato mundial en pareja, quieren con la plancha definitiva Una, dos, dos, y el Invader se resiste a perder el encuentro Huracán Castillo se va por encima de la tercera cuerda con el otro Overkill Ahí se acerca el Overkill golpeando al Invader Trata de darle un saque de cuerda, se invierte el Invader Ahí va y falló el golpe llevándose al árbitro El Invader se mueve rápido, atacado por Overkill Ahí le da un saque de cuerdas Hacia las cuerdas del Invader, falló Overkill ¡Puño al corazón! Lo llevó a la lona el Invader No tiene listo para el conteo Don Eliud Pero ¿quién puede contar? No hay nadie para contar No tiene listo definitivamente Don Eliud No se ha levantado nadie Se ha levantado del puño al corazón El Invader se va detrás del árbitro Ahí está, acercándose al árbitro Entra el Bronco número uno con una silla Mientras el Invader está de espalda ¡Oye, el golpe! ¡Qué sillazo! Acaba de aplicarle el Bronco al Invader Brutal, Don Eliud Brutal el sillazo Prácticamente ha roto la silla En la cabeza del Invader Y le pone el Overkill sobre Cubriendo al Invader Ahí ya está bonito Lo tiene ahora sí, está sobre él Podría contarle Don Eliud Porque el Invader está completamente inconsciente Ahí va el conte del árbitro Uno, dos, tres Mientras tanto Nuevos campeones mundiales Todavía hay nuevos campeones mundiales En pareja Los Overkill se han coronado Nuevos campeones Con la ayuda del Bronco El Invader El Invader El Huracán Castillo Fuera del cuadriátero El Invader ha recibido el impacto Más brutal Que ya hemos visto en mucho tiempo Ese sillazo Fue sólido Se rompió completamente La... Y Rex King Profe, esto que está sucediendo Entre Huracán Castillo Y el Invader Número uno Enfrentándose a esta pareja De Overkill La intervención del Bronco Número uno Es increíble Al principio solamente Le presentamos O un prólogo De lo que pasó Pero en realidad Vamos a presentar En completo Que fue lo que sucedió Así que el señor director Vamos a verlo La acción es fuerte Entre el Invader Y Huracán Castillo Frente a los Juegos De Overkill El campeonato mundial En pareja Quieren con la flecha Definitiva Una, dos, dos Y el Invader Se resiste A perder el encuentro La acción Castillo Se va por encima De la tercera cuerda Con el otro Overkill Ahí se acerca el Overkill Golpeando al Invader Trata de darle un saque de cuerdas Invierte el Invader Ahí va Y falló el golpe Llevándose al árbitro El Invader Se mueve rápido Atacado por Overkill Ahí le da un saque de cuerdas Hacia las cuerdas El Invader Falló Overkill Puño al corazón Lo llevó a la lona El Invader Tiene listo para el conteo Don Elihu Pero quien puede contar No hay nadie para contar Lo tiene listo Definitivamente Don Elihu No se ha levantado Nadie Se ha levantado Del puño al corazón El Invader Se va detrás del árbitro Ahí está Acercándose al árbitro Entra el Bronco El Bronco Número uno Con una silla Mientras el Invader Está de espalda Hoy va el golpe Que sillazo Acaba de aplicarle El Bronco Al Invader Brutal Don Elihu Brutal El sillazo Prácticamente ha roto La silla En la cabeza Del Invader Y le pone Overkill Sobre Cubriendo al Invader Ahí está Bonito Lo tiene Ahora sí Está sobrado Podría contarle Don Elihu Porque el Invader Está completamente Inconsciente Ahí va el conteo Del árbitro Uno Dos Tres Mientras tanto Nuevos campeones mundiales Hay nuevos campeones mundiales En pareja Los Overkill Se han coronado Nuevos campeones Con la ayuda Del Bronco El Invader Huracán Castillo Fuera del cuadrilátero El Invader Ha recibido el impacto Más brutal Que ya hemos visto En mucho tiempo Ese sillazo Fue sólido Se rompió Completamente La silla En la cabeza Del Invader Estaba tratando De ponerse pie De Huracán Castillo Mientras tanto Sobre el cuadrilátero Los Overkill Observen ustedes Que le levantan Ni siquiera saben Ni siquiera sabían Que habían ganado Don Elihu Porque estaba también Completamente inconsciente Ni siquiera sabía Que habían ganado Ahora se han dado cuenta De lo que ha sucedido Y están celebrando Don Elihu Eso es así Profe Son los nuevos campeones Luego de ese sillazo Brutal Que recibió El Invader El número uno Ahí se va marchando Con los cinturones Y ahí está en la esquina También con ellos Nuevos campeones mundiales En pareja Don Elihu Yo creo que Debemos ver Una vez más Ese sillazo Porque la verdad Que ha sido brutal Vamos a ver Ese sillazo Don Elihu Pero esta vez Vamos a dejar La cámara fija Para que la gente Pueda apreciar Miren Completamente Miren con el impacto Como vuela la madera Que golpe El que acaba de recibir Es demasiado brutal Lo que hicieron Los overkill Sobre lo que hizo El bronco Con ese sillazo salvaje Miren como se llevan Al Invader Don Elihu En una cabilla Está completamente Bañado en sangre El impacto fue brutal En estos momentos Están viendo los títulos No 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 Hey Invader Veracaine Look at us We have the belts And you don't Are you jealous You better be boys But remember one thing When we beat you again Tonight There ain't no shame In being beaten By the best Así mismo es Huracán Castillo Invader number 1 Miren quienes son Los campeones Miren quienes tienen Los títulos En estos momentos Tienen celos Si Y en estos momentos Ustedes se sienten Humillados Pero miren Acuérdense de una cosa Que esta noche La misma paliza Que ustedes recibieron El domingo pasado En San Germán La van a recibir Esta misma noche Y van a seguir siendo Overkill Los campeones mundiales En pareja You know what Rico A lot of people Have a lot of problems Reading the back Of my shirt They don't want to read What's on the back Of my shirt Well for all those People who are Reading impaired Let me give you A little different Reading material It's this belt And it says Champion And it means us Now as far as Controversy I don't know What anyone's Talking about I mean There we are In San Germán Wrestling our hearts out Invader tries to hit me With that weak old Heart punch of his I think he actually Broke his wrist On my chest And then the Referee fakes Because he's never Seen anybody Stand up to that And then someone Came out And offered invader A chair Because he almost Fainted But then invader Declined But then he tried To pin me And then I Skillfully rolled Him over Into the three count So now in In San Germán In San Germán Miren No hay No hay ninguna Controversia En la controversia Se acaban Esta noche Las dudas Se acaban Esta noche ¿Por qué? Porque hay nuevos Campeones mundiales En pareja El domingo pasado De San Germán Invader Trataste de sacar De circulación A Overcure Aplicándole Lo van a demostrar Porque después Que suena la campana Que hay un control De una Dos Y tres Los campeones Seguirán siendo Por mucho tiempo Overkill ¡Suscríbete!